Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy estoy dentro de mi vehículo y ¿qué creen? Tengo dos hojas de lija, un pañito de microfibra, en este caso es un guante, pasta de dientes, agua. ¿Qué creen que es lo que voy a hacer? Vamos a quitarle ese color amarillento a las micas del carro y les muestro cómo hacerlo de forma muy sencilla. Lo primero que vamos a hacer, se los explico paso a paso para que luego vean el procedimiento, es, o mejor dicho, lo que necesitamos son hojas de lija número 800 y número 1200, que es esta de aquí, ¿no? Una es un poquito más jurecita, por decirlo así, que la otra. Vamos a iniciar con la lija 800, vamos a dar una pequeña lijada al faro. Previamente, primero vamos a darle una limpiadita al faro, obviamente, si es necesario enmascararlo, vamos a enmascarar, en mi caso me parece que no, tendré un poco de cuidado con la pintura nada más. Primero utilizamos la lija 800, luego la lija 1200, luego de eso vamos a echar un poco de pasta de dientes, cualquier marca, no es necesaria una marca en particular. Y pues nada, luego a terminar de pulir y el toque final se los enseño al final del video. Bueno, esta es la mica que vamos a pulir para que después nos dé un acabado pues un poco más como a nuevo, ¿no? La mica está un poco amarillenta ya por el sol, así es que, bueno, les voy mostrando los avances. Lo que necesitamos es lija al agua, vamos a cortar un pedacito de la primera lija y con agua pues simplemente vamos a darle y darle. Y al final les muestro cómo es el antes y el después. ¡Suscríbete al canal! Hemos pasado las lijas Ahora turno de la pasta dental Vamos a pasar con el revés De este pañito de microfibra Muy bien amigos Como pueden ver Este es el faro que hemos limpiado Y ya está casi igual que este que es casi nuevo Así que es un poquito de paciencia Nada más seguirle dando Y al final el toque secreto es este Laca transparente ¿Para qué? Para poderlo sellar Y que quede como el faro Original que arriba tiene un Recubrimiento de laca Y pues nada Les muestro la foto del antes y el después Y no olviden suscribirse Al canal Gracias siempre por seguirnos Ah por cierto Si me oyen agitado es porque esto cansa Si tienen una amoladora Y pueden ponerle un disquito de esos Que va con un Con un trapo arriba Pues en buena hora Porque se van a agarrar mucho tiempo Creo que una media horita Una horita De estar puliendo los faros Gracias siempre por seguirnos Buen día ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!